Las ventas no mejoran, ¿se siente preocupado? ¿Es usted víctima del estrés? Anúnciese con nosotros y empiece a ganar. Aquí en Guana TV ofrecemos soluciones para su empresa. Planeamos, diseñamos y organizamos su campaña de publicidad. Contáctenos a los números telefónicos 2666-5500-8760-3897. Escríbanos al correo electrónico guanatv.com Gracias por ver el video.